¡Como la vamos a ensayar! ¡Ale! ¡Vale ese arte! ¡Qué barbaridad, bueno! ¡Y de alegría hagas, hagas un derroche! ¡Nunca te olvides, sigues siendo mía! ¡Ay, mía! ¡Que vayas, te amo! ¡Porque cada vez que era de nombrarme! ¡Y cuando duerma, abra, abra, ven, soñame! ¡Hasta tú misma dirás, ay, que eres mía! ¡Ay, mía! ¡Aunque mañana te liguen otros lazos! ¡Qué barbaridad! ¡Aunque mañana te olvides, sigues siendo mía! ¡Canta! ¡Excelente! ¡Ay, mía! ¡Aunque con otro contemple esta noche! ¡Y de alegría hagas, hagas un derroche! ¡Que te olvides y sigues siendo mía! ¡Ay, mía! ¡Porque cada vez que irá de nombrarme! ¡Y cuando duermas, habrás de soñarme! ¡Hasta tú misma dirás, ay, que eres mía! ¡Está seguro! ¡Ay, mía! ¡Que de mañana te liguen otros lazos! ¡Aunque con tiempo! ¡Lloraré en tus brazos! ¡Es la mejor, es brutal! ¡Que te olvides y sigues siendo mía! ¡Ay, mía! ¡Siempre mía! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Armando Manzanero! ¡Guau! ¡Guau! ¿Y los dos de azul? No sé. ¡Qué guay! Con vuestro permiso, David, Álvaro, Rosario. Una canción que tú conoces muy bien. ¡Pero Lolita, que te han hecho una canción, mi hermana Lolita! David, por Dios. Yo sabía. ¿Qué os dije? Por Dios, mi hermana Lolita, que dirá que alegría que he cantado una versión mía como yo la canto. Así que Lolita, ponte contenta. Gracias, David. Muchas gracias, mi vida. Muy bien. Muy bonita. Una canción preciosa de Armando Manzanero que Lolita versiona de una manera espectacular porque tiene mucho gusto, Lolita. Sí, aparte que mía es una canción, bueno, los boleros hay que tener mucho gusto para cantarlos. Claro. Y hay que decir las cosas muy bien, pero realmente os felicito porque es una canción muy difícil, tenéis unas voces maravillosas, así que enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias. Oye, David, me ha encantado como si hubiera cogido mía una canción que canta mi hermana Lolita y que hacía una versión de mi padre, porque mi padre fue el primero que cogió los boleros y los rumbeó, y él creó ese estilo. Y realmente me he acordado mucho de él y de mi hermana. Yo lo primero que quiero es que Álvaro me haga otra vez el pasito ese que ha hecho, así como... Era con Lola, con Lola. Vamos, vamos. Vente conmigo, vente conmigo. ¿Cómo era? Es que no se se levanten. Es que no se nos hemos levantado. Toma, toma. ¡Epa! ¡Epa! ¡Toma, hombre! ¡Toma, hombre! ¡Toma, hombre! ¡Toma, sí! Parece que no, es larguirucho, pero no veo cómo se mueve. Mira la patadita. ¡Venga, vamos! ¡Viva Alemania! ¡Vámonos! ¡Viva Alemania! ¡Viva Alemania! Si yo soy más fiesto que... ¿Bainamos tú o qué? No sé cómo lo vamos a hacer. Bailar ni es mi fuerte ni mi asignatura pendiente. Es algo que en la vida nunca le he puesto demasiada atención. Álvaro, tienes la vena alemana en el baile. Ya, total. Vamos a dejarlo ahí. Sí, sí, lo sé, lo sé. Esto es... Gracias, Eva. Gracias. Mira, yo estoy muy orgulloso porque yo antes bailaba con mi cabeza, solo así, en el club. O sea, imagínate de dónde vengo. O sea, tú a Rimo, ¿no? Vengo de aquí y ya he conseguido que Rimo se me vaya hasta el pie. Así que, bueno, voy avanzando. A ver, suerte que también canto mejor que bailo, por suerte, pero... Fuera coñas, estoy súper, súper contento con este resultado de la canción. La habéis cantado tan bien, porque es muy, muy complicada. Y Juan, te has venido arriba... Tú sí que sabéis bailar, por cierto. Tú le has venido arriba bailando los pasitos. Esto en un ensayo hacías un... Estabas más tímido ahí abriendo un poco el... Y hoy te has ido ya... Has arrancado en bulería, increíble. Muchas gracias. Yo creo, está claro que ya sabéis quién es el profesor bueno del equipo, ¿no? No, claro, sí. Yo estoy contento, por supuesto, pero también, pues, no estoy contento del todo. ¿Por qué? Porque creo que en el ensayo lo hicisteis mejor, ¿vale? Lo hicisteis mejor como grupo, como colaboración, los cuatro, ¿vale? Yo tengo que decir, me ha sorprendido mucho, es verdad que los nervios estaban muy a flor de piel, ¿vale? Sí, es cierto. Y eso me ha sorprendido. Me ha sorprendido y ha cambiado en mí un poco la perspectiva que uno puede tener, ¿no? De decisiones. Fíjate lo que me ha pasado a mí, que, o sea, sé que pensamos igual en esto. Hoy habéis cantado un poco más inseguros, más tímidos y... Es que estaban nerviosos. Y exacto, os he visto todos un poco más nerviosos. Se juegan todo para ellos. Entonces, normalmente se les nota más nerviosos. También es verdad que hay algunos niños que se vienen arriba cuando tienen toda la presión. Todos mirando y dicen, vale, ahora sí que tengo que estar ahí. Y lo hacen mejor.